hola hola ayer nos dormimos creando los vinos y estamos atrasados somos viernes 5 de verano del tercer año no tenemos ningún cumpleaños ni nada y va a seguir dorado y me falta poner ese vino el siguiente día no más ahora si voy a poner lo que me falta un rato no 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 Listo. Vamos a coger las pilas de una vez. Aquí hay otra. Aquí tenemos a Flores. Bueno, es que se mantiene. A mis varitas tampoco es el que va a ser la tuya. Esos dos te han quedado oscuros. Creo que no afectan mucho. Tengo que recoger también acá. Limpiaré un poco. No, hay flores igual. Hay un montón. Tengo que recoger. Eso, entonces. Funtos mal. Nueve. Eso. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo que ver qué comidas voy a cocinar. ¿Qué más tengo que dejar acá? Se le crema que el saco Ahora las frutas ¿Cuántas frutas hay acá? No han sacado mucho ¿Cuántas han plantado? Si son más de 300 Ah, no, aquí es de Iván, ha faltado mucho Confundiendo las cuentas Ahora sí Ay, mira, este es aquí Bueno, debe querer agua, sin que yo también estoy De bestia, no estoy nombrado ¿Qué está loca? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿No hay que recoger nada? No, estoy Voy a recoger leche ¿Qué más? Tengo leche Sí, me falta el panel ¿Dónde están los huequitos? ¿Esto, esto? ¿Esto más? ¿Dónde está quema? Necesito trufas Tengo trufas estas ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche? ¿Hay madera? Bueno ¿Esto? 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 ¿Qué tengo que dejar acá? ¿Nada? ¿Esto? 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 ¿Este? ¿Qué? Aquí entra macetas, que más esto, hay macetas, aquí entra esto, que más, esto, tengo que ir a secar la antigua, el trigo creo que el trigo de acá Y aquí comida puedo estar preparando, donde está, no me dice ni cuánto cuesta Que poco se muestra Estoy cocinando todo entonces, y mandando Entonces iré a agarrar más la misión Pero ya está cocinando todo y mandando todo de una vez Así también hago todo eso Entonces iré a un salto a la playa Si queda ahí, eso, si queda ahí, que más, esto es digno, si queda nada aquí, no tengo espacio Pues lo que está haciendo ahí Esto está ahí, luego lo voy a vender todo en una vez Tengo bien un montón para vender, voy a sacar el puente Buen dinero de todo eso, buen oro Ya tienes más faltas regaladas, de los que estoy un pésimo Al Crobus, ese es un sábano, al enanito, al Willy Y ellos, bueno, con el guau vamos a mejorar con esos ¿Dónde está? Necesito esto, que más necesito Aquí no le falta, pero El enanito, ah, sí, Sebastián Alex, ah, no, ya está el Alex Sebastián nos falta, el enano, Willy El Crobus más El leo igual ya les ganó sus dos delanos Para el Crobus y para el Willy Así que hago yo un santo en la isla ¿Qué más tengo que hacer en la isla? Iré también a abrir los coquitos a ver si tengo suerte ¿Es algún? ¿Algún arbolito para plantar? ¿Qué más necesitaría? No estoy olvidando nada Esto me voy a dejar acá nomás ¿Dónde está? Esto ahí, no es que esté No me olvido de nada Ya, vamos a un rato Ahora sí también tengo que tomar la misión Por eso más que todo estoy yendo Voy a regalarles a abrir esto ¿Dónde está? ¿Quién es este base? Es un poco de eso Vamos El que saco de los coquitos es el que más vamos a hacer Mañana tengo que ir a Talas Talar y talar Espero que esté aquí Ay, este Maldito sea Bueno, si lo podías usar Eh ¿Qué? Llevar unos de una vez entonces a la isla Esta misión ya se va haciendo Bueno, otro día entonces Mañana yo creo Romper los coquitos dorados Voy un sato donde la El Corbus Ya no le debo más de la luz en esta semana Estos pesos dirían Diez mil ¿Qué más tienes? Nada más así que Nos vamos rapidito Que se cuerda ahora sale el osito A ver eso A ver si ya está ahí Este osito Nos pide cosas y va limpiando Hace una limpieza Ah, pues sí tengo Un peso Eso se vuelve entonces Así te va pidiendo más No sé cuántas cosas Unas Creo que son unas cinco cosas que te pide O más que O sí Luego le doy a los cinco Limpia todo Y aparte también Este, ¿cómo se llama? Al pesito que está acá Al lado de su casa del Alex Ese pesito lo Lo hace visible Ya no está oculto ahí Adentro Ya, ¿dónde está? Espero que Willy esté acá Así que bien Ya, no te debo llegar Esta semana Y vamos a ir mejorando Poco a poco Vámonos Zapito Está lloviendo A ver, la sirena también está aquí Bueno, en otra En otra sirena Más que todo Los jueces Estaba juntando Para poder entrar A la habitación del señor Aquí Y ya está Así que Va todo bien Va todo bien Va todo bien Cusanitos No hay cusanitos Aquí hay cusanitos Eso, un coquito A ver qué cositas sacamos Luego de los coquitos Ya no sale nada Aquí hay un coquito Para poder cambiar luego A ver si esta es la misma misión Si ya está Esto haré Esto no sé Si esta sigue activa Entonces eso va a ser luego Entonces me voy directo a cocinar A ver A ver cuánto sacamos Caramba ¿Qué más tengo que hacer acá? A subir hasta activa Para ver si es que no hay algún Algunos gusanitos Hay que estar atentos a los gusanitos Porque sueltan Pues un poquitos O También ¿Qué se llama? No hay un aracado También sueltan ¿Qué sueltan? No hay un batido Otra vez no he traído Aunque no hay Son gusanitos Ahí está la cabecita Solo me falta la parte del medio creo Eso sea La cola creo que me faltiza Es acá Pescando De acá O usando la batea también Vamos Ay Ah no tengo ya la cabeza Ay que pesca Falta esta parte No hay nada Así que Nos vamos A cocinar y a vender Vale Vamos a llevar todo esto Igual lo dejaré ahí Ahora sí vamos a ver Qué necesitamos Para cocinar las cosas Ah primero dejaré Todas estas cositas Por acá Eso entra ahí Entra ahí Eso entra ahí Dejar estos para que se vayan Creando Y mañana Estaría yendo a Bueno a ¿Qué se llama? A Talar Tengo que talar Todos los árboles Necesito también La madera Y eso me estoy descuidando ¿Ya dónde está? Listo Está todo Quizá vaya creando Mientras tanto Y ahora vamos a ver Necesitamos Para crear Algunas cositas Dejaré nuestras Demontas Por acá Todo No necesito nada También estas bombas A ver Vamos a cocinar ahora Huevo frito Tortilla Que necesito Ah no Tortilla y tortilla Huevo y leche Bueno a pesar de esto Y también Los huevos Pongo ¿Dónde está? Bueno si tienes dónde está Creo que es suficiente Pero por si acaso Yo haré también ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Qué más van a estar cocinando? Puedo diente de león Tengo vinagre Puedo diente de león Así voy a necesitar queso Así que también Tengo que separar un tanto De queso Ahí no tengo mucho Aunque no sé si de la cabra Igual funciona Creo que con mayones Igual se hacen algunas cosas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto creo que igual Se usa en algunas cosas Esto también creo Esto también creo que Se usa en algunas cosas También igual creo que se usa Así que ¿Qué más necesito? Para el primero es Yo tengo Puedo diente de león Muy bien Tengo pueso Diente de león ¿Dónde estás? Eso Uno de cada uno Vamos a hacer Coliflor Coliflor ¿Qué más? Debo el queso y ya está Pesol, besugo Pesol, besugo ¿Dónde está? Pesol y el besugo Besugo Ya, ¿qué más? Acá nos veía Chiribia Leche ya tengo Chiribia Bien nagre ¿De queso? ¿Dónde está el queso que nos pedía? ¿Qué sucio si nos pide eso? Aquí nos aparece leche Nos dice a cualquiera Chiribia Necesitamos Chiribia ¿Dónde estás? Unos dos de eso Vamos y vemos Si es que necesitamos más Ahora estamos hasta acá Estamos Ahora vamos acá Tomate Remolacha Tomate Remolacha Aquí tengo Remolacha Aquí tengo Tomate ¿Qué más? Calamar Necesitamos un calamar ¿Dónde está? Calamarcita Tengo dos calamares que hay Espero que solo sea ese plato con calamar Ahorita tengo A mayonesa sombría Y Vígaro ¿Dónde está Vígaro? Esto Ya está Estamos aquí Esto ya hemos hecho Zetas salteadas Zeta común Colmenilla Zeta común Colmenilla ¿Dónde está? Zeta común Y colmenilla Listo ¿Qué más? Esto Harina de trigo Tengo harina de trigo Pero me pide un tomate más Así que Llevamos un tomate más ¿Dónde está el tomate? Llevamos otro tomate ¿Qué más? Esto Judía verde Nada más Solo judía Aquí están las judías Creo que son dos ¿No? Judía verde ¿Dónde está? Esto falta de judías Así son dos Está bien Ñames Necesitamos Ñames Que son de otoño Listo ¿Qué más? Estamos acá No, acá Ñames Ahora acá Cuatro carpas Nos dice ¿Dónde están más carpas? Tengo un montón de carpas Cuatro carpas ¿Qué más? ¿Dónde está carpa? Aquí está Sorpresa de carpa Croquetas de patata Patata nomás ¿Qué más? Aquí está en primavera Amaranto col-lizara Amaranto col-lizara No, esto es cochina Cúpulo Col-lizara Esto ¿Dónde está? ¿Qué más? Estamos acá Ah, no está Salmón Salmón ¿Dónde está? Creo que no tengo salmón Creo que tengo un salmón Nada más Salmón Salmón Es el único que pide salmón Solo un salmón Ya, ¿qué más? Bueno, ¿qué te de salmón? Bueno Aquí nos pide atún Tortilla de maíz Lombada No tengo más espacio Así que vamos a hacer Ahora lo que Tenemos acá No, no está saliendo nada Todavía Así que Vamos Dejo aquí un momento Esto Esto tengo que llevar Luego, ¿qué más me pedía? Estoy llevando huevito Ah, huevo sombrío Me pedía Ya ¿Dónde está? Me pedía huevo sombrío Ah, no, mayonesa ¿Dónde está? Mayonesa Ya Vamos a hacer Vamos a hacer Esto La tortilla Eso Coliflor Pescado Sopa de chilevilla Estofado vegetal ¿Y aquí qué me pide? Ah, huevo frito Ah, pero aquí No se me marca igual Como está en el Esto es un poco diferente Esto igual Tengo que cocinar Esto ahí está Dónde está Banquete de salmón Setas salteadas Pizza Estofado de judías Llames glaseados Carpa sorpresa Bueno, nada más de eso Croquetas de patata ¿Cuánto de patatas? Ah, tengo dos Ah, está bien Tortuitas ¿Cuánto? Tengo un tono Bueno, ni tomas ¿Para qué más he traído las cosas? Sopa de calabaza Torta de calabaza ¿Igual? Bueno Ollito ya es igual Si tengo el material Bueno Ay, pero no tengo espacio No lo dejo ahí Ya vendemos toda la comida Ensalada Todo lo que hemos hecho ¿Qué más? Mira cómo vamos acá Ya está todo eso Ahora Taco de pescado Desayuno inglés Huevo frito ¿Qué me pide? Creo que me pide también Las estrellas Coquetas de patata Eso ya no es Eliminaré Para ir a no hacer Huevo Coquetas de patata Tortitas Es un poco complicado Esto Esta cochina comida Otro Tocilla de maíz Igual necesito Entonces necesito Maíz Mayonesa Percarina de trigo No estoy usando mayonesa No hay lío con eso Creo que esto Ya no voy a necesitar Esto igual Este Bueno ahí ¿Qué más? Estoy agresando A la mayonesa Es un día Ya no necesito Esto tampoco Ya ¿Qué más? Vamos a sacar Algunos materiales más Vamos a hacer Unos cuantos Platos más Hoy día Esto vamos a hacer Huevo frito Croquetas de patata Necesitamos patata ¿Dónde está? Vamos Luego ¿Qué necesitamos? Para Tortitas ¿Qué necesitamos? Para las tortitas Ahora la tengo Harina de trigo Está en el refrigerador Tortilla de maíz ¿Dónde está? La tortilla de maíz Maíz, el maíz, el maíz Aquí está Llevaré Aunque tengo cabellos preparados Ya tengo para esto Lombarda, atún Lombarda, atún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, atún? Aquí estás Solo creo que es un atún Sí, una tortilla Ya tengo ¿Dónde está? Perca Harina de trigo ¿Dónde está? Perca 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 Aquí está una perca ¿Qué más? Esto ya está Esto pan Harina No más Esto Coco Gamba Gamba No tengo Encima no me falta Sacar Trucha Alcoiris Alga verde Trucha Alcoiris ¿Qué más? ¿Dónde está? Esto tengo Tengo lo necesario Para hacer esto Esto Melón Me falta ¿Dónde está el melón? Aquí 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 Llevaré Dos Luego acá Ruy Barbo Llevaré Cosigual Hasta acá Ahí estamos Llevaré Aquí Harina de trigo Tomate ¿Dónde está el tomate? Ahí ¿Qué más? Eso sería Hasta aquí Hemos llegado Espagueti Anguila 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 y chile ¿Cuántas anguilas Tengo? ¿Dónde están? ¿Tres? ¿Dónde están? Aquí están Los chiles Aquí están Anguila y aceite Anguila y chile ¿Qué más? Lombarda Rábana Otra lombarda Y otro rábano Me pide ¿Dónde está el rábano? ¿Qué más? Berenjena Tomate Esto ya tengo también para hacer Helado Igual Arándano Aquí está el arándano ¿Qué más? Aquí Botín otoñal Ñame y calabaza ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ñame y calabaza ¿Qué más? Grussellas ¿Qué más? Pan Avellana ¿Dónde hay? Avellana No son las avellanas ¿Qué pasan aquí? Aquí están Aquí Aquí ya estamos Ñame aquí ¿Cuál era para esto? Colchina alcachofa ¿Esto me ha pasado eso? Colchina alcachofa ¿Dónde está el alcachofa? Aquí está ¿Qué platos son más fáciles? A ver Vamos a ver Pero estamos acá Este igual ya está Tortilla chiquiría Ya me he cansado Haré más de estos Berenjena Tomate No me piden Algunas otras cosas Ya Berenjena ¿Dónde está la berenjena? Tengo un montón de berenjena Igual Listo Ya se más cocinaré A ver Espero no equivocarme Esto uno Esto uno Esto uno Esto creo que no era El helado sí Tengo un chile más Para que traiga el chile Esto es ensalado de tralábanos Esto es Leche Salsa de alcachofa Esto creo que no Con el atún que se hacía Para que me pedí el atún ¿Dónde está? Ah, esto Ahí, la perca La perca Esto tengo que hacer Vamos a hacer la perca Esto ¿Qué más? ¿Dónde está? Cachofa colchina ¿Qué necesito para esto? No solo son Son tortitas de maíz Son indiferentes Tortitas de maíz Fresco dice ¿Qué más tiene que ser? Esto tiene que ser Luego Con la Con la Rivaluquera Pan con tomate ¿Cuántos panes tengo? Tres Eso Con la colchina ¿Qué tenía que hacer? Esto ¿Cuánto? ¿Qué me pedí eso? Ah, no sé Ya Ah, ya ¿Cuántos de estos tengo? Uno más Eso ¿Qué más? Esto tiene que ser un montón Voy a vender todo A ver cuánto nos sale Esto nos pide solo eso ¿Dónde está? ¿Qué más con él? Ah, esto Puestra ¿Qué más? Mira, voy a vender eso ¿Dónde está el desayuno inglés? Ah, con la trucha ¿Qué tenía que ser? Desayuno inglés ¿Dónde está el desayuno inglés? Qué feo No deses Tantas cosas necesitan Aquí está Aunque te desayuno No es similar Lo cual ¿Dónde está? Prato de alta mar Amorso de granjero Vamos a hacer el desayuno inglés No lo encuentro No lo encuentro Aquí está Tortitas Croquetas Huevo frito Ahora sí ¿Qué más? Esto igual hago uno Esto no sé si he hecho todavía Tortas de dándonos ¿Cuántos tengo? Tengo así que Listo Así es tercero Dos Voy a vender eso de una vez ¿Qué más? Listo ¿Cuántos tengo? Tengo un montón Pero no voy a vender toda la carabaza A ver, hay dos Se vuelve a vender Se vuelve Y a cuáles me faltan ahora Ya voy creando los demás Poco a poco Y ahora vender esto Eso ¿Qué más? Esto más ¿Qué más? No tengo esto más Con la trucha arco-x ¿Qué tenía que hacer? Aquí está ¿Qué pelota es? Sopa de trucha Alga verde Eso me va a faltar Ese ingrediente Listo Lo demás Voy a ir a crear Sopa de trucha Listo Ahora está Por eso me dice entonces esto Frescos Si es que pasa el día Entonces ya se van Volviendo normal Aquí dice también Tortilla de maíz fresco Si pongo esta comida Digamos Para vender No daría resultados O sea No me contaría Listo ¿Cuánto hemos llegado A vender Unso A ver luego Mañana Yo creo Mañana sí ¿Qué más necesito poner? Con el huevito ¿Dónde está la leche? Lana Lana Necesito Lana ¿Qué más trufas? No Todavía está la trufa Entonces mañana Iré a Talar los árboles Y Luego de eso Eso dejaré yo También Esto también Estas cositas Ahora Estas igual Tengo que vender Esto igual Y No pongo Nada Solo eso Listo Dejaré mis calabacitas Aquí Lo que me sobra Y recogeré Todas mis cosas Esto 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 Mañana Voy a Talar Voy a necesitar También Suerte Voy a necesitar La De serpiente Que se llama Este plato Con esto Voy a ir A ver De la chile Muestra La Emily Y me voy a dormir Apenas 19.000 Nos falta Cuesta más Ciento Es la mayoría Cuesto 100 Aquí Banquete de salmón Es un Difícil de hacer No tengo Nesalmón Ya Pizza Fresco Llames Llames Y me voy a ir Alcanza A ver Berenjena Parmesano 200 Pero cada uno Esto 500 Tacona Tampoco Esto no nos Combina mucho Ser Entonces Sería esto Perienjena Las tortas 480 Una torta Tal vez El pastel de rosa Ah no Pero esto Para esto Necesito Este Que se llama Que se llama El rosado Melón Tarta de ribado Bueno 19000 Gracias por ver el video No olvides Seguirme en Facebook Suscríbete a mi canal De YouTube Apóyame con un like Comparte el video Y conmigo será Hasta el siguiente video Gracias por ver el video